La 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 Señoras y señores, atención a esta presentación desde Italia Malala Olite Parodia a Rafaela Carrá y Uchiabra el Transformador A dos igualitas, por favor Hola Paraguay Mi vida Perdón Rafaela, buenas noches Buenas noches Kike, estoy un poco, mi español no es tan bueno Pero, si vos leo tanto, Pene Que, mira, yo acá me di cuenta, Paraguay, hubo hasta mucho, Pene Donde me he ido todo es Pene, Pene, Pene Señoras y señores Malala Atención jurado, atención tribuna Atención público, atención Paraguay Canta en vivo Rafaela Carrá Esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser llamada abandonada No quiero serlo, no quiero serlo No quiero serlo, no quiero serlo No quiero estar en mi madre, ya la mato Cuando me estoy desperdiciado Él decía que era culpa mía Que anulaba yo su libertad Y me ha dicho, si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí, a better No digas que no quieres, cállalo No digas que lo quieres, cállalo No digas que lo quieres, cállalo Si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Es amigo que es peligroso decir siempre la verdad Fierta, por eso aquí, hago a esta gente baila así Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que la culpa es suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Es papido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no dices que lo quieres Que hay algo Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Es papido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso a ti Tengo yo esa fiesta y bailando con él Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Es la fiesta que es tu mis amor Y ole ¡Qué grande Rafaela Carrá, señoras y señores! ¡Y ole! ¡Fabuloso Rafaela Carrá, señoras y señores! ¡La, la, 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 la! ¡Lé! ¡Freencastica! ¡Lé!